En el 2001 tuvimos un incendio en Mesa Redonda, creímos que ya se había mejorado todos los riesgos, que ya no había riesgos, que ya no se iban a incendiar, que ya... Bueno, mentira. Hubo un incendio de grado 4 el día viernes, el día viernes 19 de abril, y a razón de esto el alcalde Muñoz ha decretado 3 semanas de cierre total. Para ampliar detalles vamos a entrevistar al ingeniero Melvin Rodríguez Minchola, especialista en gestión de riesgos y desastres. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias. Dígame, ingeniero, ¿qué es lo que pasó en Mesa Redonda? Porque según esto ya nos habían vendido la historia de que está segurísimo Mesa Redonda, que ya no iba, que estaban todos bien posicionados en sus puestos, que la electricidad estaba bien, cuidado, que no habían cables sueltos. Mentira. Y sin embargo, tenemos nuevamente una situación funesta de desastres en Viernes Santo, donde el grado de declaración de un nivel de emergencia, un nivel de incendio, se determina justamente en las proporciones. Este fue declarado a un nivel de riesgo 4, un incendio de proporciones, donde incluso ha tenido que ir el mismo presidente de la República a dar manifiestos sobre las intervenciones del número de unidades. Se estima un promedio de 50 unidades que han asistido a este incendio en Viernes Santo, un incendio de proporciones. Y es que cuando uno estima que va a tener días festivos, es cuando menos se debe flexibilizar la seguridad. Es un tema de seguridad y son lugares neurálgicos que siempre vamos a tener nosotros evidencias de una posibilidad de riesgo ante situaciones de desastres. O sea, ¿qué mencionamos? Dentro de la ciudad de Lima nosotros tenemos tres puntos claves críticos y neurálgicos, que es Las Malvinas, que es Mesa Redonda y es Gamarra. Lugares de alta concentración y de riesgos que uno puede inclusive entrar en una posibilidad de incendio de proporciones como las que ya en los antecedentes nos cuentan, ya los hemos tenido. Ahora, ha sucedido justamente nuevamente ahora en Mesa Redonda, donde ya en el año 2001, como bien repites, se tuvo grandes pérdidas de vidas humanas inclusive, que nos llevó justamente por la deliberación desproporcionada de ventas de artefactos pirotécnicos, esto llevó a un incendio de proporciones. En pleno 29 de diciembre, la gente comprando para Año Nuevo, para las fiestas, todo. Y que justamente son fechas donde uno como autoridad asume y genera una flexibilidad, un relajo en cuanto a generar temas de seguridad, y cuando son las fechas cuando uno tiene que estar mucho más efectivo, mucho más controlado y sobre todo la seguridad, como este Viernes Santo, donde uno empieza un feriado largo, pero sin embargo flexibiliza o se relaja en cuanto a medidas de seguridad y de cuidado. Ahora, ¿qué tenemos en este aspecto? Tenemos justamente una zona vulnerable, una zona crítica, que es la zona de Mesa Redonda, donde usualmente se tiene una actividad comercial en los primeros pisos, con licencia de funcionamiento, y tenemos edificios de altura dentro de esos mismos pisos, donde son usados como almacenes. Almacenes que, por supuesto, no pasan la verificación de seguridad, no tienen medidas de seguridad y protección contra incendios, no conocen porque son los lugares que justamente son ilegales, son sin permisos, no tienen licencia de funcionamiento, y usualmente la verificación o el control de fiscalización se les hace imposible de poder hacer esa fiscalización en estos edificios de altura. Edificios que generalmente están llenos, no solamente por materiales inflamables, son materiales telas, papeles, cartones, juguetes, plásticos, maderas, todo lo relacionado a un material que fácilmente va a ser consumido ante una temperatura o carga de fuego. Inflamables completamente, no hay lugares para evacuar rápidamente también. Y que va acompañado de la infraestructura del inmueble. Muchas veces son infraestructuras de inmuebles ya antiguos, que datan de 30, 40, 50 años de antigüedad. Entonces, la misma infraestructura no apoya y no ayuda, o no está acondicionada con medidas de seguridad. Claro, vimos ahí en el incendio cómo se iban cayendo pedazos de casas, exactamente las cornizas, pisos completitos que se caían, la iglesia que estaba cerca también, felizmente pudieron rescatar algunos cuadros y llevárselos de los patrimonios culturales. Y temas religiosos. Exactamente. Pero para que la gente más o menos tenga conocimiento de los grados, del grado, la magnitud que tuvo este incendio, no fue cualquier cosa, señores. Según el código de la clasificación de magnitud de incendios, el código cero es un incendio ligero. El código uno, el fuego debe ser extinguido, ¿no?, para frenar su avance. El código dos, cuando el incendio está en progreso y requiere el apoyo de más de una unidad. El código tres, cuando el incendio ya está fuera de control. El código cuatro, involucra una tragedia local. El incendio en Mesa Redonda, de diciembre del 2001, fue exactamente eso. Y el incendio, ahora, el día viernes santo, también fue de grado cuatro. Grado cinco, bueno, y es una tragedia nacional, pérdidas humanas y, bueno, muchísimas cosas más, ¿no? Realmente, ingeniero, ¿qué es lo que podemos hacer? No puede ser nuevamente que ocurra. Bueno, el alcalde ahora tomó la decisión de cerrar Mesa Redonda por tres semanas. No solamente la cuadra que fue aspectada. Toda Mesa Redonda la ha cerrado. Sí, ha cerrado nueve manzanas. Él lo considera un cuadrante, un cuadrante crítico, obviamente, porque alrededor de la manzana que se ha incendiado, aún existe una humareda que genera, propio de la temperatura de este incendio, y que, dado los productos que se han tenido almacenados, me ha generado en el incendio algunas explosiones, que por eso es que ha debilitado las estructuras del inmueble. Sin embargo, la exposición del medio ambiente con esta humareda hace de que existan gases tóxicos o gases no verificados que me daña la salud en el entorno, ¿no? Producto de ello también se da justamente por las corrientes de aire que me lleva todo este aire viciado, este aire contaminado, o este aire que sabe Dios qué partículas pueden haberse... O sea, ¿sigue habiendo todo esto? El grado de toxicidad aún es alto, por eso es que se ha cerrado todo este cuadrante, pero aquí vamos a un tema de fondo. Nos convertimos siempre en una autoridad post-desastre, o sea, siempre reaccionamos. Somos campeones atendiendo después de, primero el incendio y ahí sí llego con toda la ayuda humanitaria. Primero se da el sismo, el terremoto, se cae en las casas. Ahí recién traigo víveres, carpas y todo lo que pueda sucederse en un evento post-desastre, que está muy bien la atención post-desastre, pero debemos hacer una atención en el antes, trabajar en la prevención. Se sabe ya que estos lugares de Mesa Redonda, por ejemplo, y otros, Gamarra, las Malvinas, son lugares críticos, críticos ya en la historia de la vida cotidiana, de la vida urbana de Lima Metropolitana. Y sin embargo, estos lugares se siguen facilitando con licencias de funcionamiento, se sigue otorgando los permisos para que estas calles sean puntos claves en épocas de venta, como Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, son lugares que se concentra una gran cantidad de almacenaje. Entonces, ¿dónde se ha producido justamente el incendio? En los almacenes, en los almacenes que no están permitidos en autorización. ¿Qué, modestamente, qué nosotros podemos dejar, los especialistas en gestión de riesgo de desastres, hacer una visión a mediano y largo plazo? Retirar toda la parte de almacenaje a los lugares de entorno de este sector de exhibición y venta o comercio, que se pueda tener, por supuesto, con las licencias autorizadas, con las licencias permitidas, y que todo el sector de almacenaje, que se ubique en las zonas colindantes al sector de Mesa Redonda. Pero que estos lugares de almacenaje cuenten, obviamente, con las medidas de protección y de inversión en seguridad, como gabinetes contra incendio, rociadores de agua, vías de evacuación, edificios de altura, edificaciones protegidas en cuanto a sistemas constructivos, para que estos sectores de almacenaje descarguen toda la ocupancia que tienen estos edificios de altura en Mesa Redonda y puedan ser derivados a estos lugares de almacenaje que sean contiguos a la zona de exhibición y venta. Finalmente, una planificación a largo plazo es que la zonificación de este sector ya debe ser modificada para que no se tenga permanentemente, todos los años o cada fecha festiva, un riesgo latente de poder tener un incendio de proporciones como lo hemos tenido este viernes santo. Entonces, en realidad, la tendencia en la creencia de una Semana Santa, más hemos estado ocupados en temas políticos y en temas de incendio, y en temas reactivos de autoridades que, obviamente, la planificación que toman estas autoridades, como es el alcalde de Lima, su mejor medida ha sido cerrar la actividad económica y comercial, que por uno pagan todos, donde me frena la actividad comercial y ahora va a hacer una nueva revisión de las licencias de funcionamiento si son acordes o no. Las licencias pueden estar muy bien dadas en los primeros pisos, el problema está en los altos, el problema está en los almacenajes que se ubican en edificios de altura y que no tienen ningún tipo de autorización porque la zonificación no permite almacenar, solamente permite exhibición y venta, comercio, actividades gastronómicas, entre otros, y ahí nada más. Pero, ¿por qué no, volvemos a lo mismo, no haberlo previsto antes? O sea, si sabemos que solamente se permite venta, exposición, venta de comidas en la parte baja, ¿por qué permitir que hayan más pisos? Es decir, yo me imagino, porque en todos los mercados siempre hay gente de la municipalidad checando, viendo, viendo las licencias, no me digan que no ha ido una persona de la municipalidad a ver las licencias, de hecho, se ha hecho el ojo visco, ha mirado para otro lado, le habrán pagado, porque algo ha tenido que pasar, porque no es que no puedan ver que hay un segundo o tercer piso donde hay almacenaje. Cualquier ciudadano lo puede ver desde la pista de cuando uno está transitando. Por eso digo, han tenido que ir a ver tu licencia de funcionamiento y la licencia, y ahí ven lo demás, ¿qué hay allá arriba? Es lo primero que yo preguntaría, ¿qué hay allá arriba? Sin embargo, es una responsabilidad de ambas partes, del comerciante y de la autoridad. La autoridad, por no ser fehaciente con los procesos de fiscalización, por indicar, ¿saben qué? Esos procesos o ese almacenaje no está permitido, y el comerciante también por almacenar o por tener cerca o a la mano sus productos, para que cualquier venta al por mayor solamente saque y desplace las cajas de un edificio que ya no está con las medidas de seguridad. Puede tener el primer nivel, pero los altos de los edificios que existen muchos en estos centros comerciales o en estos edificios, que ni siquiera son relacionados como centros comerciales, pero son edificios o casonas antiguas de 5, 6, 7, 8 pisos que todos los niveles o todos los ambientes están ocupados. Ahí estamos viendo las imágenes, ahí estamos viendo cómo todos estos lugares, pues toda una manzana entera fue la que colapsó. Veíamos desde la parte de arriba de los drones, se estaban viendo que no habían techos, todo había sido consumido. Es una catástrofe constante, como dice Ingeniero, cada Semana Santa o al Día de la Madre, Día del Padre, ahorita va a venir el... Navidad, Año Nuevo. Exacto. Tenemos que estar atentos, ¿qué se va a incendiar? Si no es por ahí, de repente por Capón o por otro lado, pero algún mercado, alguna de estas situaciones incendia y no es posible, como usted dice, que después, pos... Pos desastre. Desastre, estemos, ah, si hay que llevar, hay que chequear, hay que ver. No, tenemos que prevenir, no tenemos esa cultura, ¿verdad?, de la prevención. Sí, y es que en la... Si bien es cierto la importancia de la gestión del riesgo de desastres, ahora se ha vuelto un tema emblemático, ahora mismo en los planes de gobierno, en el plan de gobierno nacional, regional, local, ya la importancia de estos asuntos va de la mano porque somos un país en riesgos permanentes en todo el año, ¿no? Por un lado tenemos lluvias, por otro lado sequías, por otro lado sismos, deslizamiento de suelos, huaicos y los incendios no dejan de estar a la mano porque justamente no planificamos una ciudad a mediano o largo plazo, lo ponemos en piloto automático y solamente resolvemos los problemas que se presentan en el momento, en el durante, ¿no? Y esa no es la planificación de una ciudad que es vulnerable no solamente a los incendios, sino es vulnerable sobre todo el centro histórico por su construcción, porque por su construcción en una posibilidad de un sismo o un terremoto de un grado importante, muchas edificaciones, incluidas las edificaciones que tienen almacenajes, ¿no? Van a caer, van a desplazarse. Casi todas son de adobe o son sin columnas, muchas de ellas. Sobre todo el centro histórico de Lima, que solamente son elementos cruzados de material de ladrillo y no cuentan con columnas como usted indica, ¿no? Así es, exacto. Por edificio de altura sobre todo. Yo he ido a ver y digo, ¿y dónde están las columnas? Lo primero que veo y digo, no hay columnas, solamente están paradas así en sus esquinas. Estas son las consecuencias. Gente que ahora estaba viendo unas entrevistas, están sin poder llevar, como ellos dicen, el pan a su casa. ¿Cuál es el pan? 50 mil soles diarios, dice que pierden. Son sus inversiones que son frenadas justamente por reacciones, por reacciones post-desastre, por reacciones de autoridades que no planifican. Cuando hay culpa de ambos lados, como dice. Porque ambos han sido responsables, pero en este caso yo no puedo, siendo autoridad, decir, mira, te suspendo la licencia hasta que, de acuerdo a la resonanza, sean de tres a cuatro semanas, ¿no? Tres semanas. Para frenar una actividad comercial producto de una falta de fiscalización efectiva, exhaustiva y donde la autoridad, desde el primer momento, la autoridad no asume el rol desde el primero de enero del 2019. La asume y sabe cómo tiene que planificar o con qué plan de acción tiene que entrar desde el primero de enero del 2019, pero desde que ya es electo alcalde con credenciales, uno ya tiene que entrar y ver. Este es mi mapa de riesgos de la ciudad de Lima y el primero de enero yo voy a actuar de esta manera para poder mitigar los posibles efectos secundarios por desastres que yo pueda tener en mi ciudad. ¿La Municipalidad de Lima trabaja con especialistas en riesgos y desastres como ustedes? Existe una gerencia de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Sí existe. Sí existe, pero esta tiene que venir con un trabajo planificado. Mis puntos críticos, ¿cómo voy a actuar? Hemos tenido un niño costero o un fenómeno del niño o un periodo de lluvias intensas que Dios mediante no me ha desbordado ni el río Guaycolor, ni el río Lurín, Chillón, ni el Rima. Felizmente, no nos ha desbordado. Porque ni siquiera hemos visto maquinaria pesada haciendo limpieza en los tres principales ríos, en las tres principales cuencas de la ciudad de Lima, haciendo trabajo de prevención. No hemos visto, pero también hemos venido acompañados de la madre naturaleza que no nos ha afectado en ese aspecto. Entonces, la gestión de riesgos de desastres, no solamente es por los incendios de orden tecnológico que se puedan llevar, porque también pueden haber incendios forestales, sino también por los temas de desbordes de ríos, de las crecidas por inundación, desbordes del tipo de suelos que podamos tener por huaycos o yoccas que pueden existir de acuerdo a nuestra geografía que tenemos en la ciudad de Lima. Ingeniero, entonces, para recapitular, lo que usted recomendaría, que los comerciantes deben de tener una unidad móvil bomberín a corto plazo, para algo rápido, para que si es que ocurre esto, no tengan que esperar hasta que lleguen los bomberos y ya se generó todo el incendio por toda la cuadra. Una situación de emergencia e inmediata a cortísimo plazo es que toda la asociación de comerciantes de Mesa Redonda debe contar con una unidad exclusiva en el sector, donde si sucede un incendio, digamos, por la avenida 28 de Julio, no se puede desplazar esa unidad porque está permanentemente cuidando a todo este sector. Mire, ya se vive el incendio, pero si hubiese existido esta unidad bomberil exclusiva, que hubiese estado a dos, tres cuadras, tenga por seguro que en el antes, de repente en los inicios del incendio, pueda haber hecho la intervención. Claro, pero por supuesto. Y no esperar que vengan todavía las demás unidades bomberiles, que tampoco no están a disposición, porque si tienen otra emergencia, esas unidades bomberiles se van a otros lugares. Hubieron 50 unidades. Y sin embargo, no se pudo aplacar todo. Pero llegaron las 50 unidades cuando el incendio ya estaba declarado de proporciones. Y le hago la pregunta, ¿usted cree que en esa calle tan angosta van a entrar 50 unidades? No, señores, hacen una intervención de poco a poco, se traban y salían. Se les terminaba el agua, o sea, que 50 estaban en cola. Así es. Entonces, no digamos que las 50 unidades han estado pegadas al incendio de proporción. No, es así tampoco. Tenemos un mes arredondo en una callecita estrecha, con unos edificios sin columnas, con parte de construcción de adobe, que se caen con un incendio, con un terremoto quizá. Entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué recomendaría? Aparte de, a corto plazo, me quedó clarísimo y espero que a ustedes también les quede clarísimo una unidad bomberil con 10, 20 bomberos mínimos que esté siempre ahí pendiente. Y yo creo que no solo en Mesa Redonda, sino también en todo lo demás, como dice Las Malvinas, Gamarra, tienen que tener, porque eso puede ocurrir en cualquier lado. Y a mediano plazo, la medida que debería tomar el alcalde a mediano plazo, y esta es una modesta sugerencia que debe analizarla con sus funcionarios, es retirar la zona de almacenaje, los edificios de altura. Por más que él haga la fiscalización en las nueve cuadras, ellos se van a ir en las siguientes cuadras, si es que no van a mantener o luego regresar a ocupar esos edificios con almacenamiento. Y Barrios Altos, pues tiene todas estas casas que luego las alquilan o las están vendiendo justamente para almacenar. ¿Y con qué condiciones estructurales? Adobes. ¿Y de qué año son esas viviendas? 60, 70 años. Entonces, ¿qué debe planificar? Debe planificar en la zona contigua a Mesa Redonda, generar grandes almacenes con condiciones estructurales adecuadas, con un sistema de recontencios adecuado, y ahí generar el alquiler o desplazamiento de todos estos materiales que se encuentran en los edificios de altura y desplazarlos a estas zonas de almacenaje. Si tengo una venta al por mayor que me ha salido en una de las tiendas, pues lo derivo a la zona de almacenaje y desde ahí hago mi despacho y ya no ingreso más a poder hacer una ciudad más apretada, con menos vías de comunicación porque voy a tener el desplazamiento de todos estos estibadores o carretas que son justamente los que me generan la actividad desde los almacenajes hacia afuera. Cuando puedo tener fácilmente a los estibadores en las zonas de almacenaje, en la zona contigua de la ciudad de Mesa Redonda, del sector de Mesa Redonda, pero estos almacenes deben ser pues protegidos con las medidas adecuadas y de esa manera... Bien construidos, construidos en todo caso específicamente para hacer almacenes. Almacenes, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Exactamente. Y supervisados por INDE, sí, que vaya, se vea todas las vías de riesgo de poder salir si es que hay alguna emergencia. En fin, esperamos que por lo menos haya aclarado algo, qué es lo que se puede hacer, ojalá que también el alcalde, la municipalidad esté pendiente de todo esto, ingeniero, y algo más que quiera agregar. Bueno, que el alcalde y nuestras autoridades tomen en cuenta justamente una ciudad y que se vea una ciudad planificada de 30, 50, 70 años, que es lo que uno desea para bajar las cargas de tres puntos críticos que tenemos en la ciudad de Lima. Mesa Redonda, Las Malvinas y Gamarra. Son los tres puntos neurálgicos críticos. Las Malvinas, ya hemos tenido un incendio de proporciones, toda una galería donde no solamente sucedieron las pérdidas económicas de muchos vendedores, sino que hizo una gran contaminación a la ciudad de Lima producto de estos hechos inflamables, de productos químicos, tóxicos, y que trajo una gran nube de infección y de contaminación hacia Lima Norte. Porque los aires arrastran justamente con dirección al norte de la ciudad y que toda esta toxicidad se llevó para ese sector. Seguiremos pendientes de lo que decida el alcalde de Lima. Ojalá las personas de Mesa de Redonda puedan tener la capacidad de contratar a bomberos, a mínimos 10, 20 bomberos, una unidad móvil, bomberil, para que a corto plazo puedan tener por lo menos esta vía de seguridad. Muchas gracias, ingeniero Melvin Rodríguez Minchola, especialista en gestión de riesgos y desastres. A ti Marcela, muchas gracias. Nosotros regresamos después de esta pequeña pausa comercial. Volvemos. ¡Gracias!